¡Suscríbete al canal! Y... ¡Hostias! Que hay varios ¡Hay más de uno! ¿Qué haces, tontín? ¿Te lo explico o qué? ¡Te reviento! ¡Vamos! Si spameas el R1 Este tío no sale, ¿eh? Del stunlock y se muere Tenemos tres caminos ya ¡Vaya masazo! ¿No me ha dado? ¿Por qué vas? ¡Hostias! Que este mete bien, ¿eh? ¡Joder! Que si mete bien el enano este ¡Me cago en su putísima madre! ¡Qué paliza me ha dado! Pero ¿y esta paliza, santo de qué? No espera que me tira tal paliza, ¿eh? Me he confiado ¡Hostias! Vale, eh... Cuidado ¡Ah! Que no tengo regeneración Que no tengo regeneración Y es verdad que no se... No se regenera Es verdad, tío Aquí te mueres directamente O sea, no hay forma de regenerarlo Aquí te vas al puto pozo Y para poder recuperar la vida Tienes que morir Eso no lo entiendo del todo, ¿eh? Esa mecánica no la entiendo del todo Bueno... Sí que la entiendo Porque te obligan a morir Sin más Para que avance la edad Hasta ahí sí que lo entiendo Más allá no Vale, espérate Que hay varios caminos Mira, si le spameo el R1 Ah, vale Igual, espameo el R1 No puede hacer nada Tanquean muchísimo, ¿eh? Vale, el otro día La otra vez fui por ahí Por la derecha A ver qué hay por aquí A ver si hay algo, ¿eh? Porque por aquí había una escalera Si no me equivoco Sí Y por aquí no he ido todavía Pues eso, que sigo sin saber Lo del cíclope Porque algunos me diréis No, es que el boss no era el cíclope El boss era el guardián de Krell Vale, sí Era el guardián de Krell Pero cuando le maté Y el ente me llevó al mundo Es... Ostias El enano este O sea, cuando le maté Y el ente me llevó al mundo Me dijo Enhorabuena No sé qué Has matado al... Al cíclope Y yo digo What? El rey está loco El cíclope se lamenta Y el dragón se sienta en el trono Ten cuidado con el gran ojo ¿Os acordáis? Ponedos el vídeo Y veréis ¿Mmm? Hay que poner como unas caretas, ¿no? Podemos probar todas las combinaciones posibles Vale, con esta nada Uy, me da un poquito de pereza probar todo, ¿eh? No te voy a engañar Ya encontraremos aquí Alguna respuesta A este... A ese acertijo Me da un poquito de pereza Probar todas las opciones posibles No te voy a engañar Desnúdate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se vuelve loca Estamos a punto de subir de nivel, ¿no? Sí Vale, la agilidad me da más daño Básicamente porque voy con espada, ¿no? Y la espada... ¿Qué pasa? Coño Y la espada va a agilidad Uf, loco, la que te he dado Solo te lo esperabas, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Esta bolsa es demasiado pequeña para usarse para cosecha ¿Y para qué es? Parece más para uso personal Me gustaría mejorar la espada Pero es que... O sea, me da, digamos, miedo Pensar que voy a conseguir una mejora pronto, ¿sabes? O sea, una espada mejor y haber gastado todos los trozos O sea, no quiero gastar los trozos Por si consigo una espada mejor ahora Me va a dar mucha pena, tío Vale, aquí nada Eh, aquí hay una antorcha apagada ¿Se puede mover o algo? Ojo Lo he hecho por... No sé, tío Por instinto Me lo quedo Hacha Ah, que no quiero la hacha Un arma reconocible manufactura creel Si se ablande con la fuerza adecuada Es capaz de causar daño considerable a los enemigos Esta escala con agilidad, ¿lo veis? Y esta escala con fuerza Multiplica tu fuerza por 1,6 Entiendo Esta multiplicada por 1,3 No quiero hacha Quiero una espada, tío La verdad que me ha llamado la atención Que estuviera apagada y estuviera girada Yo dije, mmm Igual es algo ¿Qué hace, loco? El stunlock, ¿sabes? No pueden salir de ahí Por aquí nada Ah, sí Llavesita La llave maestra ¿Y esto qué es? ¿Un atajo? Vale El ascensor está por allí ¿Este no he ido camino posible? O había otro Ah, donde morimos la primera vez Faltó un trozo de tapiz aquí Vale, hay que acordarnos de esto, eh Nos queda el trozo de tapiz Nos queda la estatua esa con las máscaras Hay que acordarse de estas cosillas Me gusta, me gusta que los escenarios tengan estos misterios, eh Me gusta, tío Hace el juego menos lineal Mucho menos lineal Y eso está bien Por ahí hay un atajo Aquí no hay nada No parecía que brillaba Pero no Vale, pues tengo que ir por donde morí Que es básicamente aquí Ahí no le da los puntos de level up Ahora se los doy No le ha hecho daño Vale, pues 150 Evadir Defense Vámonos ¿Cuántos puntos tenía ahí acumulados? Me acaba de matar de un golpe, eh Ah, chiquitito Eh, se me... What? Porque se me desloqueó, ¿sabes? Se me desloqueó, tío Voy a cabezas un momento Dale un poco a la vitalidad también ¿Esto qué es? Aquí me hace falta algo ¿Entonces otra vez? Ah, que tengo objetos aquí Nada, pero aquí no será nada de esto El colgante Ni la bolsita esa Ah, pero aquí no puedo pasar, ¿no? Vale Misterio ¿Qué hacemos ahora, loco? Hostias, pero no nos quedan más caminos Pues no me quedan más caminos ¿Por dónde tengo que ir? Es por donde la estatua Tiene que ser por donde la estatua, eh Intentar descifrar esa estatua No hay más caminos, ¿no? Si me tiro, ¿me muero? No Vale Estupendo Para no tener que comerme la animación esa El rey está loco El cíclope se lamenta Y el dragón se sienta en el trono Ten cuidado con el gran ojo Esto debe ser una pista, ¿no? Rey loco Cíclope lamento Eso tiene que ser una pista, pero ¿Cuál es el cíclope? ¿Y cuál es el trono? ¿Cuáles son los cuernos de quién, sabes? Es que tampoco puedo ver lo que hay debajo Vale ¿Cuál es la...? Es que no sé qué corresponde a qué Esto tiene que ser una pista O sea, esto es una pista 100% Rey loco El cíclope se lamenta Y el dragón se sienta en el trono O sea, esto tiene que ser la pista, pero Pero claro, no lo entiendo, tío Siempre vuelve aquí A este cuerno Lo buscamos en internet Y salimos de la duda Cronos Before the ashes Puzzle Full game A ver A ver A ver si encuentro yo algo de esto Vale, creo que lo medio encontré El tapiz No De que él De que él ¿Cuál es de piedra? Es que no sé, tío La verdad que no sé No consigo averiguarlo O sea, estoy adelantando aquí un vídeo Tío, pero no encuentro, tío A ver Vial de no sé cuánto No entiendo, tío Sé que es un poquito trampita Mirarlo Pero es que Si no, tío Nos quedamos aquí media hora, eh Ya os lo digo ¿Cómo llega este, bobo? Es que estoy mirando aquí el vídeo Pero veo el tío Que llega como un golem de piedra Pero no veo cómo, tío Porque lo adelanto Ay, por Dios Qué mal vídeo, tío Claro, que son cuatro horas ¿Sabes? Adelantar en un móvil Cuatro horas De Sunlight Stone De Silver Locket No sé, tío Es que si me pongo a mirarlo aquí Y no hago nada No entiendo nada de esto, tío ¿Habrá alguna guía en alguna parte? ¿El tapiz, quizás? Espérate Déjame ir a ver el tapiz Igual el tapiz representaba esta escena Y no me di cuenta, eh Espérate, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿verdad? No, por aquí eran los objetos estos Bueno, a ver si por aquí Hay alguna pista sobre lo que hay que hacer Aquí no Los Krell contra los otros tíos estos Por otro lado A ver La cámara me marea un poco Porque se mueve sola, tío ¿Por aquí fue? Sí Aquí el tapiz A ver Igual el tapiz Bueno No lo representa A ver, voy a buscarlo en YouTube Y lo miramos juntos, ¿vale? Porque si no, no veas Cronos Before the ashes ¿Dónde está? Full Full game Vale, vamos a verlo juntos Mis panas ¿Dónde es? Esta zona no la conozco No, esta zona es nueva, eh Vale, lo... What? ¿De dónde ha sacado todo eso? Ve, este... ¿Esto es un golem? ¿Dónde es? Mira, aquí Pero, ¿esto cómo lo averiguas? Esto... Yo quiero saber cómo averiguas esto O sea, mira El de los dos arcillos La máscara de gladiador Con las cositas a los lados ¿No? Arcillos, gladiador O sea, esa pista ¿De dónde la sacas? Ese retrato Tiene que ser de alguna parte, ¿no? Para poder abrir eso Porque es sin vídeo Eso he tenido que sacarlo De alguna parte Que yo no he visto O no he estado atento O algo, eh Ahora, ¿por dónde era? No, era por abajo ¿Era por aquí? No O sea, ¿dónde tengo la orientación? En el mismísimo culo Por otro lado Por la escalera Como esté reflejada En alguna pared o algo Vale, es El de los dos arcillos Que es este La máscara de gladiador Que es esta Y el de las dos Este ¿Ves? A primera vista Esta arma parece Una espada delicadamente forjada Su hoja filosa Reduce la luz Reduce la luz vacilante Supongo que esto Tengo que ponerlo En los estantes Donde están luchando Los otros dos, ¿no? O sea, las dos estatuas Luchando Pero falta otra Espada decorativa Una segunda mirada Revela que se trata De una réplica Que sin duda Se rompería al instante Si se usaría en combate A ver, entonces Esto tengo que ponerlo Donde las dos estatuas Pero faltaría otro Hay otro Otro de esos Para estatuas Para Para el arma, ¿no? A ver Vamos a probar Igual pasa algo Si la pongo Ah, mira Pasa largo ¿Y este maso? ¿Este maso estaba ya aquí puesto? Me entero Bueno, fantástico No recuerdo Que se maso estuviera puesto Yo pensé que faltaban Dos armas Bueno, mejor Vale El colen de piedra Va a estar aquí, ¿no? Tontita Tontita Hay que tirarse Segundo voz del juego, bebé Vale, espérate Activa esto Esto creo que es un escudo ¿Qué está haciendo? Se ha arrancado el brazo Mierda Chuta Tontita esto Rápido ¿Por qué no me hace daño? Tontita lo que es bloqueado El ojo que lo ve todo Ah, mira La energía resuena de la piedra redonda Calando hondo en tus huesos Su energía atravesando tu cuerpo Esto es lo que nos pedía el herrero Había alguien ahí arriba Esto es lo que nos pedía el herrero, tío Ah, yo pensé que iba a ser lo del boss Este es el cíclope Bueno, el golem Igual tiene un lío de nombres Esto era Esto era lo que nos pedía Este La energía resuena de la piedra redonda Calando hondo en tus huesos Su energía atravesando tu cuerpo No sorprende que haya podido animar El cuerpo de piedra del golem ¿Cuán imponente arma puede forjar el herrero con el ojo? Hostia Como si una espada nueva Triunfamos, eh El combate es un poco pocho, ¿no? Me he tirado a ya me lee como un loco Un poco pochete el combate No te voy a caer No te voy a caer El tapiz Parece una parte de una pintura mucho más grande Vale, fantástico ¿Qué más dice? Representa lo que parece ser una aldea Construida a los lados de árboles indescritiblemente grandes ¿Existirá un lugar así? Pues que nos queda La estatua ya está resuelta Lo de las armas también El tapiz Pues solo queda lo del tapiz Entonces tendría que ir a por el herrero A ver qué me hace con esto, eh Vale, todo bien Hasta el puzzle del... De la estatua, eh Todo ha ido bien hasta lo del puzzle de la estatua Que sigo sin entenderlo ¿De dónde sale eso? ¿Esa imagen? Para poder construirla ¿De dónde? Vale, otra pregunta ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde estaba, tío? Espera, mira ¿Dónde estaba el herrero, mis panas? Voy a buscarlo, eh Que quiero ver qué arma me hace Por favor, como sea una espada Hemos triunfado Increíble, eh Como sea una espada, tío ¿Era por aquí? Sí ¿Cuánta experiencia dan? 491 500 Bueno Sigan dando algo de experiencia Dame una espada Esta arma... Oh, no Esta arma réplica como un látigo Combina la velocidad de un mayal Con la destrucción de un martillo No tengo nada más para ti No, pues yo no quiero eso Lucero del alba Hombre, escala con... Ah, 1,2 de fuerza Pues... Joder, vaya mierda, tío Ah, ve Pues no, gracias ¿Dónde era? Falla Habría preferido una espada Es que no quiero mejorar esta espada Por si... Igual la mejoro Y dentro de 10 minutos Me da una nueva Y ala Todos los fragmentos Que he invertido A la verga, güey Vámonos Vámonos, licos Vámonos, chicos Fase nueva Zona nueva Hemos matado dos bosses, eh ¿Dónde era? Por aquí Dos bosses ya muertos Estoy contento Pero por aquí Sí, por aquí Es un poquito laberíntico el juego, eh También te digo Y me gusta Me gusta que lo sea Porque que sea lineal Es un poquito pocho, ¿sabes? Cuando un juego es lineal, tío Se pierde el factor exploración Que es lo que más mola A veces de los Tanto de los Souls Como de los Metroidvania Porque también el juego Tiene un poquito Concepto Metroidvania Déjame decirte, eh No tanto como un Metroidvania Pero se acerca Qué chulada, ¿no? Rollo portal de Mario Bros Ahora te metes Y te absorbe ¡Coño! ¡Qué guapo! Me ha gustado Me ha gustado Cómo hacer ese tío de ahí Me ha gustado mucho ¡Hostias! ¡Qué rayada, ¿no? Hostia, me marea, tú ¡Uf! ¡Cómo me marea, tú! ¡Cómo me marea verlo! ¡Uf! Me marea muchísimo No sé por qué ¿Por qué me marea tanto? Me marea un montón Mirarlo Bien, piedrita nueva Igual como están Interconectados los mundos, ¿no? Mola bastante Me gusta mucho Como están conectados los mundos Tenemos El primer nivel Que eran las instalaciones estas Que no sé de dónde salen No sé qué son El castillo La segunda parte del castillo La otra parte del castillo Esta es la que está Al lado del titán Que ya matamos Y poco más Bueno, y esto Que es como una ciudad En los bosques, ¿eh? En árboles gigantes Estamos en Ixdrasil Enemigos Está muy guapo el juego Porque Porque tiene tan malas críticas O porque Porque el juego ha gustado Tan poco a la peña Y tiene tan malas críticas Es muy buen juego, ¿eh? El sistema de combate No es tan fluido Como el de los Souls El movimiento del personaje A veces es un poquito clunky No te voy a engañar Porque a veces El personaje hace cosas Que es como Por ejemplo Si estás corriendo Y te chocas Como que se para Y no puedes moverlo Hasta que termina la animación Pero bueno Más allá de eso No sé Me gusta Manda una cajita Caja grabada Sustancia viscosa Exuda rastros Del repugnante Poder del enemigo Vale Esto había que combinarlo No con fragmentos Ese es un fragmento más grande Un fragmento más poderoso Me imagino que Para el siguiente tier De mejora del arma Espero que no haya tesoros Por las vigas Y tenga que tirarte O algo, ¿eh? Porque eso lo llevo yo fatal Dios Me da un montón de experiencia Ahora me dan menos Me dan menos ataque Me dan menos ataque Cada vez Cuanto más puntos de agilidad Le doy Menos daño recibo Como en el Souls Los primeros puntos Dan más Y luego ya dan menos Si me tiro me mato O no Dime que no Dime que no me mato Vale, bien Aquí ni nada ¿Me puedo tirar para allá? No Vale, te mato de cuatro ¿Estáis viendo toda la experiencia Que me dan? Fijaos lo que tengo 582 ¿Algún enemigo más Por ahí escondido? No Me he confiado Ah, este es más fuerte, ¿eh? Este es una versión más fuerte 1100, ¿sabes? Hostia, es que hay dos Uno de los verdes Ah, no Son dos verdes Bueno, me han murfeado Los dos Tontos Y estoy a nada De subir de nivel Vale, por ahí se puede bajar Por aquí no Solo hay un camino posible Un señor con una masa muy grande No parece muy amigable La verdad Tiene pinta de que me va a abrir Una puta cabeza, ¿no? Me encanta ser un buen dodge, tío Cuando haces un buen dodge Que se te activa el fuego Mola bastante Porque te sientes Pero Que poco me da, ¿no? Que poco daño Y poco todo ¿Qué es el atributo de evadir? No puedo verlo, coño El atributo de evadir, ¿qué es? O sea, ¿qué hacía el evadir? Joder ¿Eres bobo o qué? Eso lo he hecho bastante mal Eso lo he hecho bastante, bastante mal Esta zona por lo que veo Está siendo bastante lineal Un poquito excepcionante Que sea tan lineal Juego Juego ¿Cómo te lo he explicado, amigo mío? Uno más y subo de nivel, eh Creo, a ver Creo que sí O quizás dos enemigos más ¿Otra piedra de teleport? ¡Qué rápido! ¿Otra piedra de teleport? Como raro, ¿no? Vale, tenemos ese camino Y tenemos la cueva Bueno, cueva Voy por esta puerta Buena música, me gusta ¿Eres tú el que está tocando? ¿Qué es ese tío? Me gusta la música que está tocando Cerrado para variar ¿Se ha ido? Ah, no, ahí sigue tocando Me gusta, ¿eh? ¿Su rollo? No pares, por favor, me gusta Compláseme Hay varios caminos todavía, ¿eh? Otra puerta Pero va a salir con las puertas ¿Qué está pasando con las puertas? ¿Hay algo por aquí atrás? Nada Nuevo lote de sogas El experimento de Foriat Con seda entrelazada No funcionó como esperaba Necesitamos más de estos hilos Una cajita Bueno, la cajita era La pieza esta, ¿no? Ah, un fragmento Tengo 13 O sea, podría gastarlos En mejorar la espada esta Pero es que ya verás Ya verás Me gastaré todo En mejorarla Y luego venga ¡Pum! Espada nueva ¡Ah! ¡Qué risa! Oye, oye ¿Y este vandalismo? Porque me da como para utilizar algo aquí ¿Puedo poner algo aquí? ¿Puedo tirarme? Pues si me tiro me mato ¿Puedo poner algo ahí? ¿What? ¿Sabéis qué debo poner ahí? ¿Alguien lo sabe? Bueno, lo averiguamos más adelante Me extraña que me deje poner algo ¡Tadadadá! ¡Ya! ¡Hey! ¡Ya! Madre, 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 madre ¿Qué loco? ¿Pero tú quién eres? Vaya combo me ha hecho Ah, vale, ya sé lo que me hace falta arriba Me hace falta la cuerda La cuerda que mencionaban en el texto Para poder bajar por ahí Estos cabrones, como te hagan el combo Te hacen en stun Ay, un momento ¿Y este camino? ¿Y este camino? No te consideras frágil Pero pensar en la finalidad de esta herramienta La materia interna extraída de los cadáveres Durante el proceso de embalsamiento Da un poco de asco ¿Y qué es esta herramienta? Los grandes sacerdotes de los pan Por eso, para los Karshanx Tenía sentido que al momento de la muerte El Mirk se retirara del Ljorsk Una vez lograda esa separación Se puede celebrar un entierro apropiado Las técnicas, las herramientas Los instrumentos que se utilizaban para la separación Se fueron perfeccionando y mejorando Generación tras generación Por lo que ahora el entierro Es casi una obra de arte Joder Algunos dicen que los rangos más bajos De los Karshanx Hasta organizaban competencias Para ver quién lograba la mejor separación El ganador era aquel Cuyo Mirk quedara más intacto ¿Quién está respirando? Ah, soy yo, ¿no? Ah, está por estar cerrado y se ha abierto Porque han salido de aquí Los bobos estos ¿Algo aquí? ¡Eh! No reconoces la fibra Con la que este delgado cordón está tejido Pero a pesar de su liviano peso Parece mucho más fuerte Que el cáñamo que usaba en tu casa Que usabas en tu casa Vale, esa es la cuerda que hay que utilizar Para bajar por la Por la estatua que hemos roto Siendo el perfecto ejemplo de elegancia mortal Esta lanza puede ser Tanto una obra de arte Como un arma de guerra Logro desbloqueado Haz que el filo apunte al enemigo ¿Esto va a ser un arma nueva? ¿De agilidad? 0,6 Pero claro Tiene 75 de año base 55 más 103 75 más 52 Esto hace 158 Cuidado Y esto 127 Tiene más rango Pero Tiene más rango Pero me ha bajado el daño Que flipas Mira 127 158 Es que vaya Me quedo con la espada Tío Vale Podemos utilizar la cuerda O podemos volver Y terminar Nah Vamos a terminar de explorar esta zona Ya que estamos aquí ¿No? Ey ¿Qué es eso del fondo? Estoy viendo como una especie de alteración ¿Lo estáis viendo? 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 ¿What? ¡Ahí va! ¡Es una pared secreta! Puedes sentir... Eh, logras bloqueado Como un trueno Puedes sentir su energía Atravesar tus músculos Tus huesos Y sabes que si apelas a ella La piedra del rayo Emitirá una oleada de electricidad elemental Y aturdirá a los enemigos Por un momento Ah, qué guay ¿Este camino cuál es? ¿Qué camino es este, loco? Ah, vale Tenemos todos estos caminos de atrás Pero bueno Vamos a terminar esta zona ya Bueno, terminarla No sé si la voy a terminar Pero vamos a utilizarla... Voy a shootarme esto, tío Una pereza monumental Ir así de lento Qué guapo, ¿no? Está bastante bien dibujado esto, eh ¿Va a ser captura de pantalla? Espera un momento Voy a quitar el ratón Quita... Quiero hacer un guiaso esto Vale Creo que lo he hecho bien O sea que sí que parece Secretas Vale, pero ¿por dónde? ¿Cómo vuelvo a la zona de antes? Espérate que me estoy perdiendo, tío ¿Dónde se derrumbó la...? Allí Me estaba perdiendo, tío No me quedan piedras de dragón O sea que aquí se atacan las pociones Y bueno Bueno, ¿para qué recargarlas, no? Voy a suicidarme Es un poco... Es una obligación, ¿no? Para el... Ah, que no funciona Igual tengo que combinarlo Gancho Combinar con cuerda, quizá La combinación de una soga fuerte Y un gancho para embalsamamiento Finamente forjado Resulta en una herramienta eficaz Para escalar espacios verticales Joder Qué listo soy, coño Claro, que si no ¿Dónde atas la cuerda? Grande, coño Eso sigue hacia abajo Por aquí no hay nada Como me gusta este juego Esto sigue... Esto sigue hacia lo profundo, eh Y los otros caminos Que nos hemos dejado atrás Bueno, tiro de piedra Cuando puedo tirar de piedra Vuelvo Porque era donde estaba la piedra, ¿sabes? Así que... Así mucho drama Me parece muy bueno este hechizo, eh El hechizo este de la protección Desvía el primer ataque que recibas Me parece Me parece muy, muy bueno Vale, tenemos una escalera ahí Y tenemos una piedra de dragón Let's go Otra vidita más Otra pocioncita ¿Qué? ¿Queréis guerra? ¿En serio? Bueno, a ver Jackie Chan Te calmas, eh ¿No me dais daguitas de mejora? No No hay nada Eh, ese punto de agilidad Me ha dado dos de fuerza Mira, el atajo, loco El atajo Y volvemos al principio Donde estaban los caminos Por elegir Bien, tenemos una cajita de más Vale, maravilloso Aceite de dragón Fragmentito ¿Qué es eso? Espérate un momento ¿Qué acaba de hacer? ¿Acabo de gastar un fragmento de estos? Ah, no Ha encendido la espada ¿Por qué ha encendido la espada? Ah, ha sido con el poder Vale Este simple recipiente Es sorprendentemente pesado Ojo Tú, pero el poder me dura Ah, vale Se me ha acabado Vale Otra cajita Caja del laberinto O contiene algo muy concentrado O fue O contiene algo muy concentrado O fue construido Con un material pesado Y macizo A primera vista No hay ningún tipo De cerradura pestillo Esto medita Una segunda mirada Ah, mira Runa del laberinto La forma de esta gema No se asemeja a ninguna Que hayas visto De este lado De la piedra del mundo Como una combinación Perfecta de llave Y ojo de cerradura No deja lugar a duda Que fue diseñada Para fusionar Con una cerradura Pero, ¿con qué cerradura? ¿De dónde? El flautista de Amelin Pero eres malo Necesito la flauta que llevas ¿Por qué? Tres intentos Dame tus acertijos Tomaré la flauta Por la fuerza No, venga, dámelo Vivo no estoy Pero crezco Pulmones no tengo Pero respiro Dientes no tengo Pero devoro El fuego El fuego Uno más Tengo ocho de sobra Y cubierto de pelo Estoy ¿La araña? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué? No veo su vida Era el gato, tío Bueno, pero ha dicho que tiene 8 de sobra Ah, claro, 8 vidas Había que pensarlo bien Porque no puedo ver su vida Escucha, que no le mato, eh Empiezo a pensar que este combate no puedo ganarlo No puedo doyar hacia atrás El ataque es muy amplio Creo que no le puedo ganar Ah, sí, sí que puedo El elegante instrumento se divide en dos partes Perfectamente simétricas y ligeramente curvas Muy similar a una espoleta ¡Eh! Pero no me dio ningún 3 oportunidades ¿Os dais cuenta? No me dio ningún 3 oportunidades Al primer fallo me ha atacado y me ha reventado ¡Qué hijo de su puta madre! Tres oportunidades, dice el desgraciado A la primera me ha reventado la cara ¡Qué hijo de...! No hay nada más por aquí, ¿no? Vale, pues hemos terminado esta zona, ¿no? ¿Me curo? No me curo, ¿no? Me tengo que dejar matar O me toca suicidar ¡Vaya apuñalada me he metido! Nah, me tenía que dejar matar ¡Tú! Tres oportunidades en mis huevos Tenía que haber pensado al acertijo bien Antes de responder Era 8 Tengo 8 de sobra y cubierto de pelo Tú dices, bueno, la araña, ¿no? 8 patas Pero claro, ninguna le sobra Dice que tiene 8 de sobra No le sobran las 8 patas Y luego, no todas las arañas están cubiertas de pelo ¿Estará aquí el tío otra vez? No, no Está muerto ya el pobre Entonces, ¿a quién le sobran 8? Al gato Porque tiene una vida y le sobran 8 Y está cubierto de pelo Ay, loco Las cosas hay que pensarlas, Gerier Me pide 8 para mejorarse Vamos a esperar un poco más El elegante instrumento se vivía en dos partes Perfectamente siméticas y ligeramente curvas Muy similar a una escobaleta con una fila de agujeros en ambas mitades No puedes más que maravillarte ante el talento y la habilidad necesaria para tocar esta flauta Es una flauta doble, ¿sabes? Qué pasada Esto todavía no hemos averiguado para qué es Seguramente perteneció a alguien importante Posiblemente de la nobleza Era de la princesa, ¿no? La que estaba... Eh... Joder Destinada a casarse con el cíclope O ser la amante del cíclope, algo así Voy a dejarlo por aquí, mis panitas Bastante guapo el episodio Me da mucha pena Que el tío me haya engañado Me he dicho Te voy a dar tres oportunidades Al primer fallo Me he atacado Casi me mata, ¿eh? Me dejó a un toque Pero bueno, está bien Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chaito Que ficara los que nos ver Pero bueno, estábamos en el día Y nos vemos en el día Y nos vemos en el día Y nos vemos en el día ¡Bien! Gracias.